Grupo A, Olimpia del Chaco Petrolero, Stormers Sporting Club, Millonarios FC y Club Deportivo Nueva Santa Cruz. Grupo B, Universitario de Sucre, Ciclón, Liga Deportiva El Tejar y Club Deportivo Amanecer. Grupo C, Tiki Paya de Cochabamba, Motoclub, Club Deportivo Alemán y Alianza Beni. Grupo D, Real Potosí, Club Deportivo FADIC, Universitario de Tarija y Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC. Grupo E, Totora Real Oruro, Club Deportivo Río San Juan Umi, Destroyers y Oruro Royal. Grupo F, Bacadíes, 3 de Febrero, 10 de Noviembre Mil Sermán Cooperativas y ABB de La Paz. Inmediatamente se va a estructurar el rol de partidos, tal cual está establecido en el manual de clubes de la Copa Simón Bolívar 2024. Es así, mis estimados amigos y delegados, que concluye el sorteo de la fase de grupos de la Copa Simón Bolívar 2024. Al salir de la reunión recibirán cada uno el rol de partidos para que vayan preparando su planificación y su logística para esta importante fase de nuestra Copa. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su colaboración y por haber decidido la suerte de cada uno de los equipos. Un fuerte aplauso para ustedes.